María Tú, Intercesora, María Tú, Nuestra Señora, María Tú, Intercesora, María Tú, Nuestra Señora, Eres la gracia viva. Queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa La Fe al Aire. Para el día de hoy estaremos tratando el tema de los santos arcángeles. Por eso los invito para que nos dispongamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen y te sirvan. Dios Santo, fuerte, Dios inmortal. Y tú, María Reina de los Ángeles, medianera de todas las gracias, todopoderosa en tu oración, recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles, y hazla llegar al trono del Altísimo para que obtengamos gracia, salvación y auxilio. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos, y les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que al resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminadamente decírselo a nadie, porque decía, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y esquivas, y ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Quédate, Señor, en cada corazón Quédate, Señor Quédate, Señor Quédate, Señor Aquí El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios Se mueve A continuación, vamos a adentrarnos en el tema de los santos arcángeles. Los santos arcángeles son seres celestiales que tienen un papel importante en la historia de salvación, especialmente en la protección de los seres humanos. En la Iglesia Católica celebramos a tres arcángeles particulares, Miguel, Gabriel y Rafael, y cada uno con una misión específica. San Miguel San Miguel Su nombre significa quien como Dios, y es conocido como el líder de los ejércitos celestiales y el defensor contra las fuerzas del mal. A él invocamos la protección y fortaleza en la lucha espiritual. San Gabriel Su nombre significa fortaleza de Dios, es el mensajero de Dios conocido por anunciar a la Virgen María, que sería la madre de Jesús. San Gabriel es invocado para recibir la claridad y guía en los momentos de incertidumbre. San Rafael, su nombre significa medicina de Dios, y es conocido por su papel en el libro de Tobías, donde guía y cura a Tobías en su viaje. San Rafael es invocado para sanación y protección en los viajes. Y damos oración a estos santos arcángeles, a Miguel, Gabriel y Rafael, defensores y mensajeros del Altísimo, para que intercedan por nosotros ante el trono de Dios. San Miguel, protégenos en la batalla de nuestro amparo contra las asesanzas del demonio. San Gabriel, mensajero de la Buena Nueva, danos la fortaleza y la sabiduría para seguir la voluntad de Dios. San Rafael, guía y sana, cura nuestras enfermedades y acompáñanos en nuestros caminos. Que su luz y su amor nos rodeen siempre y que su intercesión nos acerque más a la gracia y la paz. Va bajando y va cayendo, va soplando y va ardiendo, es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Yo amo a Jesucristo, hay una razón.